para convertir tu garage en una vivienda donde la puedes rentar o puedes vivir en ella de hecho también ya se pueden vender por separado los garage aquí les voy a mostrar todo el proceso como empezamos de principio a fin el paso a paso tenemos que envarillar todo el garage tenemos que utilizar varilla de media pulgada el primer paso es poner un plástico de 10 milímetros en la parte de abajo después tenemos que agregar arena lavada 2 pulgadas como mínimo después vamos a agregar una cama de varilla de media pulgada cada 16 pulgadas y tenemos que inyectar varilla en la fundación existente tenemos que aplicar hipoxi tenemos que hacer un hoyo mínimo 6 pulgadas de profundidad o 7 pulgadas para eso necesitamos un depre inspector es un inspector especial que se dedica a revisar el hipoxi y ese cobró 300 dólares por venir a revisar cómo aplicamos el hipoxi para la fundación existente en el plano nos estaba requiriendo usar concreto 3000 pies 6 eso es la fuerza del concreto y para eso también tuvimos que utilizar un inspector especializado para que viniera a agarrar un ejemplo o un sempo del concreto y se lo llevó al laboratorio para asegurarse que sea de 3000 pies 6 también tuvimos que correr la plomería por la parte de abajo es mucha información para convertir un garage pero con inspección y con planos se tiene que hacer todo esto los garage no tienen furin en la puerta grande ustedes se dan cuenta en la puerta donde entra el carro que tuvimos que hacer un furin de 12 pulgadas de ancho por 24 pulgadas de profundidad y le tuvimos que poner tornillos y holdans para ponerle el plato para framear una nueva pared en este caso pusimos holdans pusimos tornillos y otra cosa que me gusta ofrecerle al cliente no sé que va a venir el concreto de una vez le hacemos un camino de concreto como este que ustedes pueden ver en la parte de afuera eso lo hacemos aprovechando el viaje del camión que trae el concreto y también aprovechamos la pompa para hacer este pequeño caminito entonces es el primer paso reforzar la fundación ponerle los holdans poner tornillos poner varillas no sé si ustedes se han dado cuenta que la mayoría de garage todos tienen desnivel entonces no se puede quedar el garage así tenemos que anivelar la fundación y esa es la razón porque también nos requieren ponerle más concreto para nivelar el piso y así poder poner el tallo o el piso laminado sin ningún problema donde está la puerta del garage se tiene que hacer una pared completamente nueva de framing es importante verificar la altura del final del piso hacia el ceiling tenemos que tener ocho pies exactos ni una pulgada más ni una menos en algunos casos pueden variar las medidas pero normalmente son ocho pies de altura también es bien importante antes de poner el concreto verificar si tu casa o el garage no se encuentran en una zona de metangas porque entonces sería una fundación completamente diferente tienes que meter tubos debajo de la casa para poder sacar los gases naturales déjenme sus comentarios amigos y si quieren mirar la segunda parte de es que